Música Continuamos en Cuentas Claras, estamos en la víspera de las vacaciones de Semana Santa en muchas playas del Pacífico, del Caribe, zona de montaña del país. Hay muchísima demanda de turismo, personas que han hecho posiblemente reservaciones desde meses atrás. Hay gente que a última hora está buscando alternativas en la capital, fuera de la capital. Y están con nosotros dos representantes de esta industria, desde diferentes aspectos de los servicios. Esmeralda Vargas, de la turoperadora Shubar, y José Enrique Solorzano, gerente general del Hotel Holiday Inn en Managua. Buenas noches, José Enrique Esmeralda. ¿Dónde está enfocada la demanda hacia Nicaragua en Semana Santa? Viendo, bueno, primero buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por invitarnos. Viéndose de afuera hacia Nicaragua, la mayoría de la gente pide playa, ¿verdad? Se vende muy bien San Juan del Sur. Montelimar para los centroamericanos, ¿verdad? Sobre todo los hondureños y los salvadoreños, siempre se enfocan en todo incluido. Y la parte de Granada. Yo te diría que ese es el fuerte para toda la parte de extranjeros que recibimos. Ya en la parte interna local de nicaragüenses, nosotros hacemos muchos paquetes con anterioridad para que la gente pueda ir pagando a cuotas más favorables y que tengan tiempo para planearlo. Por ejemplo, Corn Island se vendió ya desde hace dos meses. Ya no teníamos cupo. San Juan del Sur, igual hacemos bloqueos en los diferentes hoteles. Y le damos también alternativa a las personas que no puedan salir con dormida. Hacemos tours por el día. Ofrecemos el cañón, hacemos tours a Ometepe y hacemos tours a la Laguna de Apoyo también. ¿Esos tours están disponibles todavía? Si alguien quiere a última hora, un miércoles, jueves santo. Sí, a esas personas sí, porque lo tratamos de sacar como es en buses, ¿verdad? No hay un límite. Si se llena un bus, se pone otro y entonces hay facilidad. Son precios muy accesibles, por ejemplo, el cañón por el día cuesta 25 dólares. Ir a San Juan del Sur por el día 35 con almuerzo. Entonces, dependiendo de lo que quiera la gente, también les damos alternativas para salir de la capital. Ahora, ¿qué representa la Semana Santa, digamos, como mercado, como volumen para el turismo nacional? Bueno, es una de las temporadas, yo diría, más altas, incluyendo fin de año, pero la Semana Santa lo que te permite es que las personas tienen más vacaciones, ¿verdad? Un fin de año solamente tenés el 31 y el primero que muchas veces dan. Y aquí, desde el miércoles, la gente ya está pensando en irse. Entonces, es como decir, más días disponibles para vacacionar. José Enrique, Managua es un destino turístico en Semana Santa. Mucha gente se queda en la capital, algunos son devotos de las procesiones. Vos sos administrador de uno de los principales hoteles de la capital. ¿Qué hacen los hoteles en Managua? Bueno, buenas noches. Gracias por haberme invitado. Managua es una ciudad completamente corporativa. O sea, venir de turista a Managua, todavía Managua no es una ciudad turística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos van todos los corporativos y los hoteles, para continuar trabajando, tenemos que crear ofertas para los que se quedan en Managua y todos estos ejecutivos y personas que tienen que quedarse en Managua por el trabajo, por lo que sea, en ese momento tenemos ofertas especiales para ellos. Por ejemplo, en este momento tenemos una oferta súper deliciosa, que es como alrededor de 120 dólares, algo familiar con los tres tiempos, los niños comen gratis, etcétera, etcétera. Cosa que no lo tenemos en otro momento del año. Y también tenemos fines de semana en todos estos meses, que son meses algo bajos, aunque ya nos dimos cuenta que abril va a ser un buen mes, aún con la Semana Santa, con precios muy, muy razonables, para que en vez de quedarse en Managua con estos calores, mientras el señor está trabajando, la mamá y sus hijos pueden quedarse en el hotel, en la piscina y utilizar el gimnasio y todo lo que quieran. Y cuando el señor o el papá haya terminado su trabajo, pues viene a dormir al Holiday Inn con su familia. La oferta de habitaciones en hoteles, ¿cómo está? ¿Qué representa ese mercado emergente de hostelería o la gente que está utilizando también el servicio de Airbnb para ofrecer habitaciones? Bueno, Airbnb no se ha desarrollado mucho aquí en Nicaragua, porque las habitaciones que tienen en Airbnb no están muy verdaderamente perfectas. Entonces los hoteles siguen siendo los lugares preferidos, primero porque guardan estándares, respetan marcas, y venir a París con un Airbnb, uno no va a tener sorpresas, pero ir a Managua con un Airbnb no sabe ni en qué barrio ni dónde se va a quedar, ni cómo va a ser el lugar. Entonces el hotel sigue siendo un lugar preferido para la gente que viaja. Otra cosa importante que podemos decir a nivel de la hotelería, Managua, que es la que más yo conozco y en la cual yo tengo que trabajar, es que la oferta ha venido creciendo desde los años 2000 hasta el día de hoy, igual que la demanda. O sea, hemos venido manteniendo las mismas ocupaciones y las mismas tarifas promedio, porque cada vez que aumenta la demanda aparece un nuevo hotel que viene a llenar justamente de una manera bien ordenada la oferta y la demanda de este servicio. ¿Hay proyectos de expansión este año o el próximo año? Digo, de expansión, ya sea de hoteles existentes. Bueno, la semana pasada estuve en este programa, uno de tus colegas competidores, el Crown Plaza, acaban de hacer una inversión de remodelación del hotel, pero ¿nuevos proyectos en el panorama? Sí se hablan algunos, pero mientras no veamos el proyecto ya presentado en Intour, no podemos decir que verdaderamente el proyecto va. Pero sí se habla que hay nuevos proyectos. Emerald, en Semana Santa salen más nicaragüenses en comparación a los que entran, porque se habla de que muchísimos nicaragüenses que viven en el exterior también vienen al país aprovechando estos momentos. También vienen costarricenses, centroamericanos, mencionaste el polo que representa Montelimar. Creo que hay mucha gente que viene del norte, ¿no? De El Salvador y Honduras a Montelimar. Sí, tenemos, yo creo que muchos nicaragüenses que estén en el exterior es importante para el turismo en Nicaragua porque aprovechan este tipo de temporadas para venir a encontrarse con sus familiares sabiendo que tienen vacaciones. Entonces, ese es un factor importante para el turismo. Igual la zona centroamericana, yo considero que es la que aporta mucho más también lo que es, como te decía, Montelimar, Granada, San Juan del Sur ha tenido un auge muy grande. Yo me acuerdo hace cinco años atrás que nosotros le hablábamos a los salvadoreños de San Juan del Sur y nos miraban como locos que es San Juan del Sur y solo querían Montelimar. Siempre piden Montelimar porque el Barceló se ha vendido muy bien como un olio inclusive en la región, pero sin embargo, San Juan del Sur, esta temporada yo te pudiera decir que vas a ver un montón de presencia centroamericana, salvadoreños sobre todo, que tienen esa costumbre de viajar por bus, que no la tenemos los nicaragüenses. Ellos se montan en un bus y viajan fácilmente ocho horas y no lo sienten, cinco horas y lo miran bien. Ahora, está preparada un pequeño municipio turístico como San Juan del Sur para recibir esa invasión de decenas, de miles de personas, los servicios de energía, los servicios de agua, los servicios de control de la basura, circulación vial en esa pequeña ciudad. Y pongo el ejemplo de San Juan del Sur y podríamos hablar igual de Granada, de León, de algunos municipios en Ometepe y también de las pequeñas ciudades de la costa caribe. La pregunta es, a nivel de los servicios que se ofrecen, ¿está Nicaragua en capacidad de absorber momentos extraordinarios como estos de incremento de personas? Yo creo que es un punto muy importante donde a futuro sí se tiene que ver, porque yo siento, sobre todo San Juan del Sur, en estas temporadas para mí colapsa. Colapsa en el tráfico. Se han hecho ciertas implementaciones que los buses los están poniendo en una zona. Bueno, viste que el puente se cayó, creo, en una Semana Santa fue, si no me equivoco, por lo mismo, porque no está todavía la capacidad para tanta gente. Y sí, considero que esta Semana Santa va a haber todavía mucho más que las anteriores. Creo que es una problemática seria. Y también junto con esto van los ladrones, porque se trasladan de Managua a San Juan del Sur. Todas las temporadas vemos los casos increíbles de que están empandillados, ya les roban, abren carros, en los bares, pues con mis hijos que son jóvenes, miles de cuentos de que cuando se dieron cuenta se les fue el celular, la cartera. Y ya están, como dicen, yo creo que hasta en su grupo. Yo creo que eso es algo que la policía debería tomar en cuenta, sobre todo la seguridad, porque Nicaragua se basa por ser un país seguro y no podemos perder eso por un pueblo que tal vez San Juan no está preparado con la policía para poder contrarrestar esto y después la mala imagen, ¿verdad? ¿Cómo se regula? Vos decías hace un momento, a nivel de los hoteles de Managua, van al ritmo de la demanda, pero en estos momentos extraordinarios, cuando hay estos flujos, ¿cómo se regula esto entre el sector público y el sector privado para que al final el servicio que se le brinde a la gente sea un servicio que se lo merezcan? Porque si no mucha gente dice, yo mejor huyo de la Semana Santa o me quedo en mi casa porque no quiero ni el ruido, ni el bullicio, ni tampoco la contaminación. Bueno, yo creo que ahí es donde debería de haber una especie de consenso entre la empresa privada y lo que es el gobierno y la administración de nuestro país para ver cómo avanzamos todos en paralelo, según las necesidades. Eso lo hacen en otros países. Creo que estoy lanzando una percha ahorita a ver si se pueden hacer esas reuniones entre, por ejemplo, Intour, la empresa privada, los hoteleros, los restauranteros. O sea, llevar el país a la mano para poder avanzar todos juntos. Vos me decías hace un momento que personalmente estás migrando al Caribe. ¿Qué representa el Caribe como destino turístico? Bueno, para vos hay una preferencia personal, familiar. Bueno, el Caribe es otro mundo. Es otro mundo. Es Nicaragua, pero es otro mundo. Y yo diría que si uno quiere tomarse unas vacaciones y cortar de todo, es el Caribe, verdaderamente. ¿Es competitivo Little Corn Island desde el punto de vista de costos, digamos, para nicaragüenses en relación a otras oportunidades, ofertas? Gente que dice, bueno, voy a Cancún, voy a Roatán, voy a diferentes puntos en Costa Rica. Es diferente, es diferente. O sea, la oferta turística Cancún, Roatán, es diferente que la oferta turística que podemos encontrar en el Caribe. Pero yo creo que para un nicaragüense, por ejemplo, personalmente, yo me voy a Little Corn Island esta Semana Santa justamente porque quiero cortar con todo. Quiero cortar con el celular, quiero cortar con los correos electrónicos, con los WhatsApp y con todo y verdaderamente pasar unos tres, cuatro días cortado completamente de todo el mundo. Y eso verdaderamente son vacaciones que se merecen y que valen la pena. Algunos de los mejores destinos turísticos nacionales que están ubicados en lugares como Little Corn Island o el río San Juan o el río Indio, incluso el río Coco, tienen la restricción del transporte o de la logística o del costo del transporte. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Existe alguna alternativa? Fíjate que es interesante la pregunta que le hiciste sobre los costos en Corn Island en relación a otros destinos. Esa es una lucha que tenemos nosotros porque Sea Corn Island lamentablemente es un destino caro para el nicaragüense. El extranjero lo puede ver botado además de que es un paraíso y dicen lo pagan sin pensarla. Pero el nicaragüense lo mira demasiado caro. Nosotros, estos hoteles se han acostumbrado ahora de obligar a los pasajeros a tener el todo incluido en las temporadas altas. No es un todo incluido normal, pero te obligan a desayuno, almuerzo y cena y te dan ciertos rones nacionales. Pero cuando vos vas con una familia y le aumentas lo que ellos te cobran por día, más el costo del boleto, al final sale más barato irse al río de Guanacaste, por darte un ejemplo en Costa Rica, que irse a Corn Island. O hay veces la diferencia entre una familia de cinco por lo que van a pagar ir a Corn Island, ir a Cancún, con una buena tarifa aérea que hayan conseguido, es muy similar. Entonces, yo creo que eso también es parte que la hotelería tiene que enfocarse en tener, yo siempre les digo, dos tarifas diferenciadas como lo hacen en Costa Rica. El TICO paga un precio, el nacional, y los extranjeros pagan otro precio, porque son diferentes mercados. Aquí, bueno, ustedes tienen igual, hay que diferenciar las tarifas, porque si querés captar un mercado nacional en tus temporadas, tal vez la Semana Santa no, pero hay temporadas bajas donde podés captar con precios más accesibles, entonces hay que hacer ese tipo de dinámica para poder también llenar a los hoteles en las temporadas bajas. Y posiblemente en Little Corn Island vas a encontrarte que va a haber una gran afluencia de extranjeros y menos posiblemente nacionales. Bueno, ahorita está full. Y deben de ser extranjeros, te apuesto. Generalmente son todos extranjeros. Bueno, hablando sobre las tarifas, sí, existe algo que lo comenzaron las líneas aéreas hace muchos años, que es el Revenue Management, en el cual uno no sabe que si la persona que va al lado está pagando el doble, simple o va gratis, ¿verdad? Igual pasa hoy día en los hoteles, en los grandes hoteles. O sea, todo depende de quién es el que viene, cuánto tiempo viene, cuánto tiempo antes hizo su reserva. Puede tener, o sea, cómo le puedo decir, en una noche, ahí pueden haber, por el mismo tipo de habitación, habitaciones desde, por decir, una cifra desde 60 hasta 250 dólares. La misma habitación, porque no es lo mismo haber hecho una reservación tres, cuatro meses antes, cuando el hotel se veía vacío en ese momento, entonces en ese momento lo que se llama el Revenue ofrece unas tarifas para tener por lo menos lo que se llama el colchón, y mientras el hotel se va llenando, las tarifas se van subiendo, igual que en las líneas aéreas, hasta llegar a un punto en que si ya quedan dos habitaciones, nada más, esas habitaciones pues son mucho más caras. Turismo religioso, Granada, León particularmente, no sé si Managua tiene algún atractivo, o eso es simplemente pues la gente que se queda en las ciudades, que va a estas procesiones, a las alfombras en León. No, fíjate que sí se ha hecho famoso, tanto para el nacional como el extranjero, las famosas alfombras en León atraen, y en la parte religiosa pues siempre lo que son las iglesias, ¿verdad? Están parte de los tours que incluimos nosotros, el recorrer todas las iglesias en Granada, en León, esas cosas siempre atraen. Lo que tal vez no se ha podido impulsar mucho, y creo que en eso también debería trabajar en el tour, son las fiestas patronales de los diferentes departamentos, tenemos muchas fiestas muy bonitas de diferentes santos que no las damos a conocer, y yo creo que eso puede a futuro poder implementar una promoción más a fondo, porque el centroamericano creo que le gusta todo ese tipo de fiestas para los santos, y poderlo promover de una forma diferente. ¿Cuánto viaja el nicaragüense? ¿Cuánto invierte en este tipo de actividades vacacionales? Ya ahora hablando un poquito fuera del país, ¿se puede hablar de un porcentaje de su ingreso o de tiempos, semanas del año que planifica para viajar? Bueno, ustedes están en ese mundo incentivando y facilitándole a la gente salir. Sí, nosotros, gracias a Dios, parte de los planes de Shubartour son hacer paquetes con bastante tiempo de anticipación, como lo hacen los gringos o los europeos, para que la gente pueda planificar e ir abonando. Por darte un ejemplo, hablando de las cuestiones religiosas, nosotros sacamos una peregrinación todos los años en octubre con un padre, con el padre Joselito, y comenzamos a hacer la promoción desde octubre del año anterior, o sea, le damos a los clientes un año antes con publicidad, pero te permito a vos que vos comiences a abonar quincenalmente, y aparte de facilitarte banco, créditos, punto, y la persona de esa forma logra su sueño y hace su viaje, porque son destinos que a Europa, que a Tierra Santa, que no los haces como ir todos los días. Esos son casos puntuales. Después el nicaragüense sí se ha estado educando de que tenés que planear con tiempo, entonces eso es importante, que ya comienzan a preparar y comienzan a hablar de sus precios, pueden ser alrededor, yo te diría que el nicaragüense sabe que viajar puede darle alrededor de unos mil dólares por persona, un paquetito de cuatro o cinco noches con boleto incluido, más o menos. Sí, otra cosa que sería bueno abordar acá son los otros tipos de turismo que no los estamos desarrollando bien hoy día. Hemos hablado del turismo de ocio, son los que van de vacaciones, hemos hablado del turismo corporativo, las personas que viajan por motivos de negocio, pero tú comenzaste con uno que era el turismo religioso, pero también tenemos los turismos de convenciones. Y yo creo que aquí habría que comenzar a ser el primer buro de convenciones de Nicaragua, en el cual debería estar integrado por todos los hoteles que tienen centros de convenciones para reunión, para verdaderamente promocionar Nicaragua a nivel internacional como un destino de reuniones, porque no solamente la reunión es lo que atrae, sino que es todo lo que viene alrededor de la reunión, porque irse a reunir, por ejemplo, a otro país, a nuestro país vecino, Costa Rica, está muy bien, pero estar en una sala reunidos aquí en Nicaragua o en Costa Rica es lo mismo, es una sala al final y al cabo, con aire acondicionado y luz artificial, pero después vienen lo que le llaman los post-tour, o sea, ahí podemos, todas estas personas que vinieron a esta reunión tienen después un día de Granada, un día del Cerro Negro. Pero cuando hablas de un buro de convenciones es una institución, es una integración, una coordinación. Es una oficina que promociona Nicaragua para decir, aquí en Nicaragua ustedes se pueden venir a reunir. ¿Cómo se financia? Lo financian generalmente todos los negocios que son los que van a beneficiarse de esa promoción. Hay ejemplos en Centroamérica donde el Estado ha entrado, hay otros que es completamente privado, cualquiera de los dos funciona a condición que sea verdaderamente un buro de convenciones y no un buro de convenciones de alguien. Gracias José Enrique, Esmeralda, muchas ideas sobre qué hacer, no solamente en esta Semana Santa, sino más allá de esta gran semana de vacaciones y también de calor en el resto del año.